Hola chicos del Voluntariado VAO, nos encontramos aquí en la sala de prensa. Queremos hacerte la invitación este sábado 12 de mayo, de 10 de la mañana a 12 nos encontraremos en el Cristo Redentor para unir fuerzas y salir en colecta por el lugar Teresa de los Andes. No queremos que se cierre, así que ustedes si ven esta latita, vamos a estar de 10 a 12 de la mañana. Bueno chicos, los esperamos este sábado a nuestra famosa campaña Un Millón Sus Valores Dejan Huellas. Esperamos toda su colaboración, vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad. No nos dejen, no nos ignoren, solamente ayudarnos. Invitamos a todo el pueblo cruceño que se una a esta gran campaña Un Millón Sus Valores Dejan Huellas a partir de las 10 de la mañana este sábado hasta 12 de mediodía en Cristo Redentor. Un Millón Sus Valores Dejan Huellas, esperamos su colaboración. ¡Únanse!